...mónifaldas, no luces esforzadas, no luces de clientes, no luces transparentes. Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa. Atentamente sus niños, evítenos faltas de respeto innecesarias. Y Pablo, tú decías que a raíz de eso, mucha gente, muchas mujeres empezaron a protestar. Sí, claro. Decían, oye, yo puedo ir a la escuela, que me sume de la gana, que me puedo vestir como yo quiera. No señoras, no tienen derecho. Una rodada se acogió a sus niños a recogerlos al fútbol, así, en este vestidazo. Y pues las mamás empezaron a irle encima. Ahí no le dijeron, ahí las autoridades de la escuela no le dijeron, venga, recoger a sus hijos de una manera apropiada. Pero los niños mismos y muchas mamás empezaron a protestar. No señoras, no tienen derecho. Si te hemos llegado a un punto en el que, pues yo soy mujer, tengo derecho a mi espada. De todas las que yo quiera, en los que estamos estamos al 12, a 34. Yo soy mujer, tengo derecho a envuiler a los inventos de mi GitHub. ¿Me entienden? Ya. Eso ya no es feminismo, eso ya es estupidismo. Se supone, que fue a la señora normal. Qué padre, lo padre de familia normal. Su vínculo de clima número uno, es decir, la persona que más les gire en este mundo, es a su hijo. ¡No sabes tú! ¡Tienes que me reforzé! ¡Gracias!